Iniciamos en Nicaragua porque tras la difícil situación política y social que ha estado sufriendo nuestro país hermano con más de 40 días de protestas gubernamentales por represión ha traspasado las fronteras de Nicaragua y llegó a las pasarelas del Miami Fashion Week La diseñadora nicaragüense Chantal Lacayo iba a presentar su colección Resort 2019 Sin embargo decidió retirar su participación de este evento de moda La diseñadora escribió en su cuenta de Twitter Frente a la situación que vive en este momento mi país en Nicaragua y ante la ola de especulaciones infundidas he decidido junto a mi equipo de trabajo cancelar mi participación a la cual había sido invitada para presentar mi colección Resort 2019 Por otro lado la presencia de Camila Ortega, hija del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo generó repulsiones entre todos los nicaragüenses que residen en el sur de Florida Recordemos que la principal exigencia de la población nicaragüense es que Daniel Ortega y Rosario Murillo abandonen el poder Esto causó repulsión y generó cadenas en redes sociales convocando a una manifestación llamada Plantón en el Miami Fashion Week debido a que estaban indignados de que Camila Ortega estuviera en el evento de moda mientras Nicaragua sufre una situación sumamente difícil Chantal Lacayo y Camila Ortega comparten la organización Nicaragua Diseña Ambas han recibido críticas en redes sociales por su participación en el evento de moda debido a la crisis que sufre nuestro país vecino, Nicaragua Ambas han recibido críticas en el evento de moda